Es como una misma enfermedad, Alejandro, con dos tumores. Yo creo que valía la pena, y lo hago en tu programa, te mando que Javier Duarte aclare dónde están esos 35.400 y tantos millones de pesos que mandó la Federación a Veracruz y no los vemos por ningún lado. Pero también demando que Miguel Ángel Dínez publique su fortuna. Como yo lo hice, la mía, la de mi esposa y la de mis hijos. Yo celebro mucho la declaración de Mario Fabio Beltrón el día de ayer, en la que él exigió que el gobernador de Veracruz aclare las cuentas a los veracruzanos. Qué bueno que Mario Fabio no sea un defensor a ultranza de los pristas y un crítico sistemático de la oposición. Contrasta con Ricardo Maya, el presidente del PAN, a quien vemos cada rato en el spot de la televisión, hablando de combatir la corrupción, cuando tiene en este momento a ocho de sus candidatos en el país con problemas con la ley, entre otros el de Veracruz, de Miguel Ángel Dínez, que tiene dos investigaciones, una ante la PGR y otra en la Fiscalía del Estado de Veracruz, por enriquecimiento ilícito, y tiene otra en la PGR por uso de recursos de procedencia ilícita. Que Miguel también publique y que explique qué tiene y cómo lo obtuvo. ¿Qué miras todos? ¿Qué, Miguel? Miguel Ángel Dínez, el precandidato del PAN de RD. Es correcto que le niega a presentarse a ustedes de tres. Dice que hasta que sea candidato. El problema es que lo haga público. Hay muchos notarios públicos en Veracruz que pueden en un evento ir y recibirlo. ¿Para qué se espera? Yo digo, de buena fe, creo que no sea necesario tiempo para maquillar nada. Yo espero que tenga algún documento en su casa de Nueva York o la de Miami que tienen que recoger para poder presentar todo junto. Pero bueno, que lo haga pronto, como dicen ellos en sus lemas de aquí de propaganda. Ya, ya, ya. Que lo hagan pronto. ¡Gracias!